Muy buenos días, un gusto de saludarlos este viernes horas de la mañana. Para nosotros es un verdadero placer llegar a todos los hogares de la región sur del país, bueno y a nivel nacional por 42.3 UHF, orgullosamente desde el Valle del General. Bueno, esta mañana de viernes tenemos la gratísima presencia aquí en nuestros estudios del profesor Luis Enrique Arce. Don Luis Enrique Arce Navarro fue regidor en la Municipalidad de Pérez Celedón, Premio Nacional de Educación Mauro Fernández, escritor. Así es que son muchas las facetas del profesor Luis Enrique Arce Navarro, al cual le damos primero que todo la más cordial bienvenida para entrar en un tema importantísimo y es un tema, prácticamente lo viene a presentar, viene a presentar la biografía de nuestro querido Padre Coto, también hablando de la Catedral de San Isidro y de los barqueros Villalobos, ¿verdad? ¿Quiénes son esos personajes? ¿A qué nos vamos a referir en los próximos minutos? No sea antes, bienvenido Don Luis Enrique. Muchas gracias Don Franklin, me siento como en mi casa. No, está en su casa. No sé por qué se da tanta la confianza o el tiempo de conocerlo. Y sí, a los televidentes que la van a pasar, muy interesante con la presentación de este personaje que vamos a tener en este... Sí, claro, a no dudarlo. Me quedó algo por ahí, regidor, ¿verdad? Escritor, maestro de los maestros, maestro de maestros. Premio Nacional de Educación Mauro Fernández. Bueno, todas esas cosechas se van haciendo en la vida y sobre todo cuando uno ya es viejo. Y vienen atrás en el currículum y... Pero ese es el valor de los premios, Franklin. Sí. El potencial que le dan a uno para seguir adelante en la producción y con los anhelos de vivir más cada día y ponerse al servicio de los demás, lo posible, ¿verdad? Así es. Y ser educador, bueno, es una responsabilidad muy grande. Creo que nosotros vivimos el tiempo de la educación arrastrando el pensamiento de Omar Dengro, de García Monge, y eso se acabó y empezó la nueva era, digamos, de la educación con tecnología. Así es. Bueno, Luis, este ensayo biográfico, entremos en materia. Sí, señor Franklin, yo era un admirador del padre Cotto, y siempre que lo escuchaba le prestaba mucha atención, desde bastante joven, porque a través de la radio Sinaí, los programas infantiles, de los cuentos y esto, hacíamos rondas. Sí. Después, entre los niños de mi casa, mi abuela, mis tías, a escuchar. Después, con el asunto de la primera comunión, que este es un proyectazo del padre Jiménez, pero puesto en práctica por el padre Cotto. Sí. Entonces, ya se me ocurrió, quizás como en los 90, llevar una pequeña bitácora apuntando notitas del padre. Yo ni sabía para qué me iba a servir, pero tenía... Por dentro, en el inconsciente, había algo que me estaba diciendo que en algún momento las iba a aprovechar. Esa parte me gustó muchísimo. Yo era un fiel oyente, y ahora no, de un programa que él tuvo un minuto con Cristo, era como se llamaba, donde estableció un diálogo con algunos de los locutores que le... Sigamos a Cristo. Sigamos a Cristo. Sí, señor. Algunas cositas, de momento, se van yendo. Claro. También, tenía unos programas en la noche de música cultural, toda música es cultural, pero de más impacto. Sí, claro, la música más hermosa del mundo. La música más hermosa del mundo. Los clásicos. El tango que deleita. El tango que deleita, sí. Y el otro programa, Añoranzas. Ese, no lo registré, pero va con todo. Y lo importante de estos programas, cuando él presentaba una melodía, una canción, reseñaba el autor y reseñaba el contenido de él. Si había la novena sinfonía de Beethoven, que ponía fragmentos, porque fue muy larga, él nos hablaba quién fue Beethoven y de qué trataba. Y así con todos los cantantes de tango, ahí empecé yo... Bueno, ya uno los escuchaba, pero empieza a educarse en el caso de esa información. Porque él era, él fue y sigue siendo en este libro y tiene que seguir siendo en todas aquellas personas que buscan una guía de alguien que le ayude a caminar. Él fue un sabio desde muy corta edad, porque los sabios generalmente son viejos, viejos, bien viejos. Porque él era músico y músico a inspiración del abuelo. Él tocaba órgano, tocaba acordeón. La cuenta está que una vez se fue con Monseñor el Obispo... Delfín Quesada. Del primero, Delfín Quesada, que también tenemos que hablar un poquito. y a Potrero Grande. Y se llevó el acordeón. Y de él aquí, cantando con la gente, conocían la procesión. Al final de cuentas, se compró que perdió el nombre y le decían el padre del acordeón. La gente de Potrero Grande y parte de Buenos Aires. Y fíjese usted que se le perdió el nombre, Álvaro Cuatro Orozco, que no se llama solamente Álvaro Cuatro Orozco, se llama Agustín María Álvaro. Tres nombres. Y muy inspirado el nombre, Agustín, el sabio de la religión católica, que estructuró muchísimo, con Santo Tomás, y aquí, ¿no? Y entonces, una vez le preguntaba, un cura que llegó, le contó al padre Cot, que le preguntaba a la gente, ¿y cuánto hace que usted se confesó? Ay, cuando vino el padre del acordeón. Una referencia. Una referencia interesantísima. Sí, sí. Sí, por cierto, yo veo la bibliografía de este libro, porque esto es un ensayo biográfico. Sería bueno ahí, para ver si tú lo hablo, para que el muchacho, por aquí lo leí. Yo le mandé la portada, totalmente actualizada, porque esto es un borrador. Sí, sí, correcto. Decirle a la gente que el 3 y 4 de agosto, yo voy a estar en San Isidro, ya con la impresión completa. 3 y 4 de agosto. Sí. Ok. Seguramente, voy a asignar un local, una asociación de escritores, por aquello que la gente esté interesada. Bueno, el asunto es que... Bueno, estás hablando cosas importantísimas. Yo soy admirador de los genios y de los sabios, en el sentido este de aprender, porque genio y sabio puede ser hasta un ladrón, genio para robar, y otras cosas, porque él supo, primero, ser a Agustín, María Álvaro Cotorozco, persona él, desde muy joven. siguió una disciplina religiosa desde niño, en la iglesia de Aguacaliente, de Cartago, después, con los padres capuchinos, y estuve en la escuela, luego en el San Luis Gonzaga, y posteriormente al seminario. y esta inspiración que él recibió, la acumuló, se la dejó, y nunca la sacó de sí, y después empezó a darla. Los que tal vez no le prestaron mucha atención, y no fueron leyendo su mente, su conocimiento, su persona, quizá no hubieran tenido la inspiración que yo tuve, cuando me decidí a escribir. Este libro, que tiene en sí, también, una compilación de entrevistas que se hicieron a personas muy allegadas con él. Muchas gracias, Franklin, por la entrevista que usted le hizo al padre. La tengo grabada, me la transcribieron, y eso fue un potencial, un empuje grandísimo. Después, se entrevistó a las dos personas que estuvieron con él en los últimos días, bueno, Guillermo Hernández, desde 1995, pero el cura Oscar Navarro Hernández, que fue el que terminó con él en su momento, esas entrevistas, después se entrevistaron a dos señoras, Elvia Solís Badilla y doña Cecilia Elizondo Rojas, vio a una de barquero, La Horta de Montero, que estuvieron cerquísimas de él en el movimiento familiar cristiano, porque el libro, él es el que nos cuenta, estando ya de ahí, claro, es sencillo, porque usted redacta, el texto en primera persona, y él nos va contando, que nos va contando en su vida, cuando niño, que esto me lo informaron en Cartago, un sobrino de él, que por cierto trabajó con él acá, el compañero, vamos a ver si se acuerdan, que yo, Gilbert Cotto, de ventas, Costo Castillo, es interesante, se lo trajo para acá, y Gilbert trabajó, estudió en la universidad, con sus compañeros, en aquel tiempo, y con Gilbert, logro, meterme, en la infancia de él, porque me cuesta, detalles interesantísimos, tuvo un hermano, que se llamaba José María, el que seguía a él, él era el mayor, este hermano, fue tan hermano, que fue a la escuela, a segundo grado, y después, ya adolescente, se fue a trabajar a la carretera, a trabajar, en la construcción de la carretera interamericana, y ahí, le ayudó a financiarse, los estudios en el seminario, y terminar secundaria, y era tantísima, la empatía, entre esos dos hermanos, que, el padre Cotto, cuando iba a Cartago, donde primero, llegaba, donde el hermano, José María, y era, en el jolgorio, dos hermanos, que se admiraban, y se querían, incluso ahí, me cuenta Hilbert, y el padre, nos la recuenta, porque yo pongo la información, que me da Hilbert, la transcribo, y me sirve, para que él nos cuente, el padre, en el libro, o sea, yo, yo no aparezco, nada más que, el prólogo, pero, y todo el texto, la elaboración de un texto, de doscientas páginas, no jugando, como decían antes, y todavía decimos, entonces, bueno, ahora que usted, este hermano, fue, el gran potencial, para que él estudiara, si, de hecho, este, muy hermaníticos, de hecho, don José Cotto, tuvo su propiedad, aquí en Pérez Celedón, hizo su casa, José María, él venía los fines de semana, y entonces, si, eran muy hermanos, muy queridos, yo fui seguro, muy, muy egoísta, no hablé con usted, pero ese detalle, es muy interesante, sí, pero, excelente persona, de grata memoria, sí, don José, sí, claro, y, y, a la vista, está que sus hijos, sí, era muy bueno, me cuenta Hilbert, para el asunto de los negocios, ah, buenísimo, de hecho, fue uno de los socios, de la super despensa, en Cartago, parece que, les dejó, unos locales, ahí, y, están tranquilos, ir a San José, con el padre Cotto, y no pasar a Cartago, por la olla de carne, jamás, jamás, y, le gustaba ir a caminar, en Agua Caliente, pero, ese es el, el, un sostén, enorme, para mi libro, claro, le decía hace un rato, que, no sé si ya lo di, si lo digo y lo repito, que estoy siete veces, en Agua Caliente, caminando por ahí, mirando por allá, una vez con Hilbert, me enseñó una, una quebrada, que sacaron por ahí, donde murió una hermana de él, ahogada, como había ocho años, aquí viene el nombre, y viene todo el detalle, entonces, tiene cuatro, partes, que él nos habla, la parte de infancia, y de estudio, pues la parte del seminario, y otros detalles, y, la parte de él, como pedagogo, aquí, él fue profesor, en el, en el liceo, unesco, algunos, algunos lo recuerdan, y asesor de religión, ahí, ahí va, asesor, asesor, de religión, en visitar, a los maestros, donde estuvieran, y ahí, una anécdota, tan linda, que me la narró, un director de escuela, que él iba a visitar, seguro era como las ocho, o las nueve de la mañana, lleva el brazo así, sobre el carro, y empieza, supuestamente, a llover, una de esas llovitas, calientitas, él iba atrás, de un bus de Chacopa, no sé si era Chacopa, o era otro, la cosa es que digo Chacopa, cuando, iba orinando el cobrador, en la puerta de atrás, orinando, ahí, y, y el viento levantaba, los orines, y el padre la recibía, como el rocío calientito, bueno, todo este tipo de anécdotas, que también nos cuenta, en este libro, que también me sirvió muchísimo, el San Isidro, que yo conocí, es de él, es un anécdotario, maravilloso, que lo tiene en los repases, si, don Luis, este, interesante, aquí, bueno, en la catedral, y los barcos Villalobos, el tiempo nos, ay si, muchas gracias Frank, y pensé que estábamos, hablando sin cámaras, hay otra parte, que es esa, de él, frente a la catedral, que fue, el monseñor, el obispo, del fin, que es a Castro, le asignó, esa responsabilidad, imagínese, Franklin, lo que vale, y lo que es esa catedral, y él no era el constructor, obviamente, pero era el canalizador, de los recursos económicos, cuenta, en una de las anécdotas, que don, don Mauro Zúñiga, era el tesorero, de esa, de esa junta, no recuerdo, si era pastoral, pero era la junta, pro construcción, de la catedral, que don Mauro, en determinado momento, estaba tan estrecha, la parte económica, que prestaba el dinero, prestaba el dinero, a una, o dos, o tres, fiestas, del, del, del patrón, entonces, ahí se cuentan, anécdotas interesantísimas, como le dolía a él, que la catedral, se hiciera, en su mayoría, por la contribución, de la gente, en los turnos, y estas actividades, donde habían bailes, y había licor, y veis, fue un tiempo, posteriormente, eso se, se acabó, y a él le dolió mucho, porque, conocía, y sabía, que era un alcohólico, y de que, cuáles eran sus dependencias, por eso, y hay otra etapa, bueno, y hay de las cuatro, que se lo van a disfrutar, en el libro, en las entrevistas, aparte de esas señoras, traigo, un, texto, de don Alex Solís, porque, no hablando, exactamente del padre, porque fue, monaguillo, del obispo, delfín Quesada, un texto, muy interesante, porque, nosotros, los seres humanos, necesitamos valorar, nuestro pasado, porque sin pasado, no hay, no habrá futuro, tampoco, no es, valorarlo, a los extremos, y, antropología, y toda esta cosa, pero, tener una noción, de quien, quien nos fue empujando, la cosa es que el padre, cuento, no, puso, objeciones, a que no la hago, que no trabajo, y la catedral, y, él entra en contacto, con los, barqueros, él estuvo, un año, en Acerrí, antes de ingresar acá, y, los barqueros, principalmente, Miguel, el que murió, en un accidente, con una batidora, donde estaba, el atrio, Miguel, y el papá, arreglaban, iglesias, y, en Acerrí, daban mantenimiento, ahí, empieza, un contacto, aunque, hablé, no lo entrevisté para esto, pero hablé con un hijo, el hijo mayor de Miguel, y, me cuenta que, fue un cura de allá, el que trajo a, a los barqueros, a San Isidro, y, para la catedral, pero, por las referencias, de personas mayores que él, y del mismo, padre que lo dice, en uno de sus libros, él, entre en contacto, con los barqueros, en, Acerrí, los barqueros, son de San Domingo, heredia, pero vivían, o trabajaban, es una familia muy unida, en, Desamparados, y, y Acerrí, entonces, este anécdotario, que les decía, es, un potencial, hay otro libro, que él escribió, sobre la, la parroquia, un libro, de, oscuro, muy bien, muy bien editado, por la editorial, Alma Mater, de, de un amigo, historiador, Guillermo, no recuerdo, el apellido, Guillermo Carvajal, a veces se pone, uno lentito, con los apellidos, ahí publicó, el segundo libro, que es, básico, para entender, de dónde viene, la parte, infraestructura, de la iglesia, de dónde vienen, otros detalles, me cuenta cosas, maravillosas, de los nombres, que le pusieron, a las primeras, cuatro campanas, bueno, tuve el gusto, de ponerla aquí, y dejemos a, eso es importante, porque las campanas, tienen su nombre, cada una, y las primeras, porque, posteriormente, ingresaron, otras más, tecnológicamente, mejor, porque me cuenta, Alex Elis, que, el sacristán, jalaba mecates, en las primeras, campanas, y eso lo vi, lo he visto, en la iglesia, de San Pedro, Montesdío, que un sacristán, jale cinco cables, bueno, el asunto, es que, este es el gran señor, y hay otros, aquí en Perú de León, que, que llaman la atención, porque su trabajo, su vida, eh, enfocadísimo, en la parte, mística, reísta, por sus creencias, pero, no dejó de lado, el servicio, a los demás, y algunos, y aquí mismo, y él lo confiesa, le decían, bravucón, o no sé qué, que era un poco enojoso, y, y seguramente, ya, en ese tiempo, posiblemente, ya le estaba empezando, a padecer, de la diabetes, y, porque, fue bien viejo, con, de, llegar a los 91 años, un diabético, casi 92, es muy difícil, es que, es candidato, de los 70, a los 80, la mayoría, quedan por ahí, él hizo, una dieta, extraordinaria, al final, le falló el corazón, y, ya era más edad, sí, 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 y, eso de, bravucón, era, era, saberse parar, donde él quería, que no estuviera, sí, sí, bueno, pero es su carácter, verdad, su personalidad, ya una vez, de que se conocía, y se entraba en calor, con, con esa persona, del asunto, maravilloso, sí, sí, yo te digo, porque yo tuve 30 años, de trabajar con el padre, imagínese el plan, de todo lo que usted sabe, sí, sé mucho, del padre Cotto, sí, sí, relacionado, era una amistad, a mí me gustó muchísimo, este libro, porque trae, como 70 fotos, y estoy deseando, darle lectura a ese, le dejaría, este es el último borrador, que corregí, hay una opinión, de don Félix Riveros, perfecto, y Franklin, no, pero, viene hasta el órgano de él, me mandaron una foto, imagínese, que interesante, el 3 y 4, ya, este, sale, a la luz pública, cuando el 3 y 4, ya en mis manos, y aquí en San Encerro, al menos lo van por ahí, el 30 de julio, muy bien, muy bien, ¿algún teléfono, donde pueden contactarte? Con muchísimo gusto, Franklin, qué detalle, 87760774, 87760774, ese teléfono, usted lo tiene, lo tienen, varias personas, que conozco, y son muy atentas, don Luis, ha sido muy amable, le agradecemos mucho, por esta primicia, de este ensayo, biográfico, un reconocimiento, grandísimo, para, ese, gran ser, el padre, Álvaro Cotto, y los hermanos, la familia Barquero, la familia Barquero, porque eso fue, una simbiosis interesantísima, que después vamos a hablar de ellos, claro, que ha sido don Luis, ha sido muy amable don Luis, he venido con muchísimo entusiasmo, a saludarlo, y a, y a entrar a mi casa, es su casa, bueno, muy amable señor, muchas gracias, que Dios bendiga sus hogares, gracias, muy buenos días. Gracias.